Doble reacción De saliva en la boca Y un corazón Ardiendo tras la pared Tú sabes coser Mis alitas rotas De un modo que Nunca entenderéis Hola a todos Hoy estamos con Dani Que es el vocalista de Señor Nadie ¿Cómo se formó vuestro grupo? Porque tengo entendido que tú eras un cantautor Sí, sí, yo iba en plan número orquesta Por los pols y tal Por toda España En plan bombo, pandereta, armónica y guitarra Y pues decidí dar el paso En plan de me quería hacer una banda Pues estaba muy cansado de estar siempre solo Más solo de la una Y le dije a mis amiguitos Chicos, nos montamos una banda Y entonces tengo la suerte Que tengo unos amigos Que son músicos de la leche Y me dijeron Pues venga, vamos a hacer las canciones del Dani Háblame de vuestro primer disco De cuando todo es close ¿Qué música vamos a encontrar en él? Pues hablando de los estilos Es que los estilos Es un poco difícil de definir Nosotros siempre decimos Que hacemos música de guitarra Tratamos de tener un mensaje Contar algo Y luego lo vestimos con guitarra Y tenía una idea O sea, es una historia O...? Sí, el disco cuenta una historia Es como un... Nos decimos que es un enfado He visto que el año pasado Tocasteis en el FIF O hace dos años Tocasteis en el 2017, ¿verdad? Sí Cuéntame esa experiencia Pues fue el segundo concierto que hicimos ¿Qué? Tocamos en el Bar del Polo Y el siguiente concierto fue en el FIF No me lo creo Sí, el tercero perdonamiento El tercero ¿Y cómo fue eso? Pues... Ganasteis un premio Entonces... Teníamos una canción Hermano Que la colgamos Y la Peña pues... Le gustó Y la empezó a votar y tal Y... Y así me acabamos Y pudimos tocar en el FIF Pudimos grabar el... El primer disco Y pudimos... Tocar en el Carrefez también Con Álvaro Soler ¿Tenéis fecha para Madrid? Sí Eh... Tocaremos en la Sala Tempo El... En octubre Eh... ¿El? En noviembre Me están chivando por el pinganillo aquí Dime... Un sueño alcanzable Un sueño alcanzable Un sueño alcanzable Eh... Comer en caliente Y un sueño inalcanzable A ver si así se hace alcanzable Me gustaría... Eh... Tocar canciones con la... Con la gente que ha aprendido a hacer canciones Escuchándoles a ellos Pues... Con Robert Teniesta Con Jique González Con... Con Leiva Con Enrique Uguri Pues con el Robert Tienes que dar prisa, ¿eh? Sí Eso yo a mí que me voy a ir también Pues... Cuídala bien Que es lo que te toca Y hazla creer Que nada puede pasar A mi... Bésame... Con... Morfina en la boca Y así tendréis... Algo a lo que culparas Ya lo empiezo a entender Tú el mar y yo la roca Me voy a creer Que es sólo en lo que se ve Sólo en lo que se ve Y no sé si lo notas